Bien amigos de Youtube, los saludos amigos aventuras y fuentes por aquí les traigo un bonito tutorial, por aquí es una melodía por allí ya muy buena para el baile, que se baila mucho por allí es un zapateado, un guapango es por allá del lado de Tierra Caliente por allá la gente de Tierra Caliente la pide mucho por acá este se llama La Iguana es una melodía por allí muy bonita tono de sol, sol mayor no estoy muy seguro si está grabada también por la o por fa no estoy muy seguro, pero yo siempre la he tocado por sol le sale muy bien, está muy facilita por allí para todo aquel que ha traído su grupo por allí que quiere sacar algo para el baile hace muy buen ambiente esta melodía dice así, tono de sol quieren comer iguana, yo se las voy a agarrar quieren comer iguana, yo se las voy a agarrar en el patio de Tijuana se salen a cantar en el patio de Tijuana se salen a cantar Uy 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 que iguana tan fea, mira como se menea Uy 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 que iguana tan loca, mira como abre la boca Uy uy que se subió el palo, mira que ya se subió Uy 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 que se metió el hoyo, mira que ya se metió Uy 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 que iguana tan fea, mira que ya se subió Uy uy que iguana tan fea, mira que ya se subió Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy 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 que iguana es tan fea, mira como se venea Uy 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 que iguana es tan loca, mira como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, mira que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, mira que ya se metió Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra pasar la temporada Vámonos para mi tierra pasar la temporada Uy 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 que iguana es tan fea, mira como se venea Uy 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 que iguana es tan loca, mira como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, mira que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, mira que ya se subió Bueno por allí es toda la melodía amigos Este la pueden repetir las veces que quieran, solo son dos versos Bueno si la he oído yo, no se si hay otra 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 melodía o algo otra Melodía que le hayan echado a otros versos más Pero yo siempre la he oído con esos dos versos El El que dice de Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Y el otro que dice Si quieren comer iguana yo no se las voy a agarrar Esta por aquí por sol, esta muy facilita la melodía Solo va a ser Y el otro que dice A veces yo le he tocado y le pego otra Por ahí la boda del Huitlacoche Le pego por ahí el Pabidunávido Otra melodía cuando ya andan En el ambiente verdad pero Es todo lo que lleva esta melodía nada más Está facilita otra vez la música por ahí Para decírselas una vez más y luego despacito Ya para terminar con este video Ahora despacito Bueno amigos por ahí los dejo en este video Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima saludos